Y esta tarde nos acompaña en el estudio la diputada Mayra Vázquez Velázquez, quien es presidenta de la mesa directiva de la 63ª Legislatura. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra esta tarde? Encantada de estar contigo, agradecida por la invitación y sobre todo saludando a todos los que nos ven a través de este medio. Por favor, platíquenos cómo es que va a estar trabajando el Congreso del Estado ante este panorama epidemiológico en el que nos encontramos. Estamos en una situación muy crítica, vamos a trabajar de manera virtual. Ayer la Junta de Coordinación y Concertación tuvimos una reunión en donde llegamos a este acuerdo, se aprobó de hecho en noviembre 17 de acuerdo al tema que hemos manejado de la epidemiología y con el tema del semáforo rojo en la actualidad. Por el bienestar de todas las personas que están en el Congreso, de los diputados, de la gente que trabaja y sobre todo también de los visitantes, trabajaremos de manera virtual. Así es. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted como presidenta para trabajar durante esta segunda sesión? Bueno, estamos, quiero decirte que primero muy orgullosa porque soy electa presidenta de la mesa directiva por segunda ocasión. Justo hace un año, en el periodo ordinario, también fui electa. Es algo que no había sucedido, se había dado, pero con mesas permanentes, pero no en periodos ordinarios, lo cual le agradezco muchísimo la confianza de los compañeros. Creo que hemos trabajado muy de la mano en el Congreso, estamos trabajando muy de la mano y sobre todo con la expectativa de sacar los pendientes que tenemos y resguardar la salud de los trabajadores. Y precisamente en este tema, presidenta, ¿cuáles son los temas que estarán abordando para este último periodo de ejercicio legal? Mira, tenemos varios temas que presentan los compañeros de las distintas bancadas, los representantes de partido. Tenemos temas de educación, tenemos temas de salud, tenemos temas de seguridad, que son los principales que nos confían en esta ocasión. Finalmente, presidenta, ¿qué mensaje le enviaría usted a los ciudadanos, obviamente, respecto a la actividad legislativa? ¿Qué estarán desarrollando ustedes? Pues, primero, el primer mensaje que quiero mandarles fue al tema legislativo, como seres humanos, quiero decirles que se cuiden mucho. Hemos tenido varios temas, inclusive al Ejecutivo, y a nosotros nos están manifestando que quieren unos aumentos de presupuesto, que se hagan algunas adecuaciones. Creo que más que aumentos de presupuestos, creo que es aumento de responsabilidad. Pedirle a la ciudadanía, a los pobladores, a los tlaxcaltecas, que nos cuidemos, que tomemos conciencia, responsabilidad, porque esto es un tema de todos. Y esto ha mermado mucho en el trabajo a nivel Estado. La economía ha bajado y depende de nosotros que esto vaya mejorando. Pues, muchísimas gracias por acompañarnos, presidenta, en este estudio. Estuvo con nosotros, obviamente, la diputada Mayra Vázquez Velázquez, quien es presidenta de la mesa directiva de la 63ª Legislatura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, encantada. Buenas tardes a todos.